para confundirse, por eso me parece interesante revisarlo en clase aparte que como trabajé anoche porque me correspondía libre de la noche tengo libre, entonces mañana igual voy a estar en la clase de flujo fluido para un poco más ventajado muy bien el problema es así, un compresor adiabático de aire un compresor adiabático de aire se va a accionar por una turbina este es el compresor adiabático por una turbina adiabática también de vapor directamente acoplada con el compresor ahí se ve que están acoplados y que también está accionando un generador, por acá es por donde esta turbina está accionando el generador por esa corriente de salida el vapor entra a la turbina por acá a 200,5 megapascales y 500 grados celsius a razón de 25 kilogramos por segundo y sale a este 10 kilopascales por acá y una calidad de 0,92 es decir de esta turbina de vapor sale una mezcla líquido-vapor el aire por otro lado que está aquí ingresa a este compresor a 98 kilopascales y 295 kelvin a razón de 10 kilogramos por segundo y sale entra por acá y sale por acá a 1 megapascal y 620 kelvin entonces nos preguntan cuál es la potencia neta suministrada al generador es decir suministrada acá por la turbina básicamente esta turbina recuerden que la turbina lo que hace o lo que se hace en la turbina es que el sistema entrega trabajo cierto o potencia en este caso y esta esta turbina o este sistema en la turbina va a generar está acoplada a un compresor por lo tanto va a entregar una cierta potencia al compresor y va a entregar una cierta potencia al al generador ya se entiende el problema super claro ya entonces hacia acá vamos a tener una potencia 1 y hacia acá vamos a tener una potencia 2 y esta turbina es adiabática cu punto es igual a 0 y y tenemos ese compresor que según yo también debiera ser adiabático cierto siempre cuando el sistema es adiabático Q es igual a 0 si por definición ya ya bien eh listo entonces lo que vamos a hacer es analizar el sistema turbina analizar el sistema compresor y a través de ahí vamos a poder eh calcular el W2 ya primero tomemos el compresor ¿por qué? porque con el compresor vamos a poder calcular este trabajo 1 ya y después en el en el otro sistema nos van a aparecer dos trabajos eh sí entonces primero analizamos analizamos sistema compresor de aire o sistema aire en realidad sistema aire en compresor nos dicen que eh en el voy a definir un punto uno que va a estar acá y un punto dos que va a estar acá un punto uno a la entrada del compresor y un punto dos a la salida del compresor en el punto uno tenemos eh aire a 98 kilopascales y 295 kelvin y tenemos un M punto aire que va a ser igual a 10 kilogramos por segundo debido a que en este compresor de aire hay un solo flujo de entrada asumimos que eh el flujo de salida es igual y es 10 kilogramos por segundo ¿ya? y en estas tablas eh yo asumo que podemos tener alguna información para aire las propiedades del aire también pueden estar este tabuladas refrigerante propiedades de la atmósfera gran altitud propiedades de gas ideal del aire o sea estas propiedades ya están calculadas como si se estuvo eh utilizando la ecuación de estado del gas ideal eh el aire ingresa a 98 kilopascales y 295 kelvin a ver ahí está 295 ahí está 295 295 y la entalpía sería 295 coma 17 voy a abrir una ventana porque me estoy asando bien bien entonces a esta temperatura tendríamos entonces una entalpía de 295 coma 17 entonces la entalpía del punto uno va a ser 295 coma 17 kilo yaul partido en kilogramos y además tenemos que el punto dos es aire a un megapascal y 620 kelvin y entonces a 620 kelvin que está acá la entalpía 628 coma 07 entalpía dos es igual a 628 coma 07 kilo yaul partido en kilogramos y entonces lo que no hice y que siempre uno hace antes de empezar a buscar los datos cierto es plantear el balance de energía o la primera ley de la termodinámica en un sistema abierto q punto menos doble de punto es igual a la suma de todos los flujos de salida m punto con h más energía cinética más energía potencial y menos todas las sumas que entran de los m punto por h más energía cinética más energía potencial para el caso compresor si tú te fijas no hay mucha información que nos entreguen por lo tanto nosotros vamos a asumir que la diferencia de energía potencial entre la corriente de entrada y la corriente de salida es despreciable eso va a ser delta energía potencial aproximadamente cero vamos a asumir también que la diferencia de energía cinética es despreciable porque no tenemos cómo calcular las velocidades y entonces y además perdón vamos a asumir que el calor intercambiado en este compresor es cero vamos a asumir que el compresor actúa de manera diabática tal y como lo pudimos demostrar en el problema anterior o sea que básicamente uno podría asumir que los compresores en general funcionan de manera diabática entonces se van esos tres términos o dos cuatro cinco términos y tenemos menos doble B es igual al M punto que ahora voy a hacer una voy a factorizar cierto porque el M punto es un único por el H de salida que va a ser el H2 menos el H de entrada que es el H1 y dependiendo de este signo en el fondo nosotros sabemos si este es un trabajo realizado por el sistema aire o recibido por el sistema aire ya bien el M punto era el M punto del aire 10 kilogramos por segundo menos doble B aire es igual a 10 kilogramos por segundo factor de el H2 628 07 voy a escribir acá abajo mejor 628 7 kilogramos partido en kilogramos menos el H1 que era 295 17 kilogramos partido en kilogramos sí y entonces ahí se nos van los kilogramos y el resultado nos queda en kilowatts yo voy a hacer el cálculo tengo un resultado acá pero quiero resolverlo de todas formas el H en kilogramos partido en kilogramos va a ser el H1 295 17 y el H2 628 07 y entonces el trabajo es igual al M punto por H de salida menos H de entrada y a mí me queda que S menos W aire es igual a 3329 kilogramos kilogramos super ahora qué quiere decir que este porque básicamente el trabajo este es un trabajo punto básicamente este trabajo es negativo qué quiere decir que este trabajo sea negativo que el ambiente realiza trabajo sobre el sistema ya que tiene sentido porque es un compresor el compresor lo que hace es entregarle trabajo al sistema ya o realizar o realizar que ya tenemos el sistema compresor o aire en el compresor listo podemos pasar a analizar la turbina ya y escribamos el balance de energía en la turbina va a ser un punto menos W la suma de las corrientes de salida de M punto va perdón de M punto factor de entalpía más energía cinética más energía potencial menos la suma en todas las corrientes de entrada de un M punto por H más energía cinética más energía potencial nuevamente nos dicen la turbina es adiabática por lo tanto SQ es igual a cero voy a escribir aquí turbina para que no se nos olvide la turbina es adiabática y dice que está acoplada a un compresor y a un generador ya por lo tanto vamos a tener dos trabajos asociados a la turbina vamos a tener menos W compresor más un W generador sí ya o sabes que para no esto lo vamos a incorporar después simplemente tenemos el trabajo de la turbina que es menos W y va a ser igual en cuanto a si tú te fijas en el enunciado no tenemos valores de velocidades lineales o diámetros de tubería por lo tanto no podemos calcular energía cinética sí y nuevamente podemos asumir que la diferencia de alturas entre la entrada y la salida de esta turbina diferencia de alturas de las entradas y salidas es despreciable y por lo tanto vamos a asumir que la diferencia voy a notar en verde la diferencia de energía cinética es despreciable la diferencia de energía potencial también es despreciable y en el fondo solo nos quedan estos términos M punto por entalpía ya y la turbina si es una turbina de vapor ya entonces el sistema que está aquí involucrado si es vapor y por lo tanto si nos van a servir las tablas de vapor ya entonces aquí vamos a tener un M punto factor de H y vamos a definir en nuestro sistema un punto 3 para la entrada a la turbina y un punto 4 para esta salida hacia el generador si o a ver o o o esa salida está accionando el generador probablemente con ya aquí no 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 me queda tan claro que esta esté conectada al al generador a través de esa corriente pero vamos a considerar de todas formas que es en nuestro punto de salida de la turbina que claramente no sirve para calcular los valores de entalpía entonces la salida es un H4 y la entrada es un H1 perdón un H3 y entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es calcular estas dos entalpías y con ello poder calcular el trabajo que genera esta turbina que genera este fluido en esta turbina menos W y siempre en las turbinas el trabajo va a ser positivo por lo tanto aquí nos tendríamos que encontrar con que el H4 es menor que el H3 cruzo los dedos porque así sea ya entonces veamos punto cuatro el punto cuatro es la salida de la turbina y la parece que me tengo muchas hojas aquí dando vueltas estamos con este ya la salida de la turbina está a 10 kilopascales cierto vapor entre la turbina a 12,5 voy a ver el sistema turbina el vapor entre la turbina 12,5 pascales y 500 grados celsius a razón de 25 kilogramos por segundo nuevamente si te fijas aquí hay una única entrada y una única salida a la turbina no es que haya una salida de flujo hacia acá ya de alguna forma está conectada esta turbina con el compresor lo que hace que se entregue trabajo ya por eso ahí yo yo tuve mis dudas con respecto a este flujo no es que este flujo sea el que accione el generador el generador está acoplado acá ya y entonces entra la turbina a 12,5 y 500 grados celsius y sale a 10 kilopascales y una calidad de 0.92 entonces vamos a ver primero el punto 3 como tiene más sentido el punto 3 que entra a 500 grados celsius y 12,5 megapascales y vamos a nuestras tablas esto aparenta ser vapor sobrecalentado entonces voy a buscar inmediatamente la tabla de vapor sobrecalentado que son 12,5 megapascales aquí está la tabla para 12,5 megapascales la temperatura de saturación es 327 y en este caso está ingresando a 500 así que sí es vapor sobrecalentado y entonces a 500 grados celsius el h es la tercera columna entonces creo que esa es la entalpía 3.343,6 kilojoules por kilogramo el punto 3 entalpía 3.343,6 h3 que es una entalpía específica recordemos 3.343,6 kilojoules partido en kilogramo y ahora en el punto 4 tenemos una calidad eso quiere decir que es una mezcla líquido vapor entonces necesitamos la entalpía del líquido y del vapor saturado nos dan como dato la presión entonces vamos a buscar una tabla de entrada por presión esta entra por presión y acá yo aquí ya había estado trabajando con esta tabla parece y a 10 kilopascales 10 kilopascales la temperatura la temperatura es 45,81 y vamos a tener la entalpía del líquido 191,81 la entalpía del vapor 2583,9 ya y entonces vamos a anotar esa información y vamos a calcular esto esto era 10 kilopascales entalpía del líquido 191,81 y la entalpía del vapor 2583,9 y nos dicen que la calidad es del 92% cierto por lo tanto la entalpía en este punto 4 va a ser el HF más X factor de HG menos HF perdón donde este HG menos HF es lo mismo que la entalpía de vaporización cierto entonces yo voy a calcular acá tengo la entalpía la calidad por el HG menos el HF y a mí me da que el H4 es igual a 2392 y 2,5 kilo ya partido en kilogramos sí bien y entonces con esto podemos calcular el trabajo que genera la turbina quiero quiero repetir nuevamente que acá en el dibujo podemos ver que la turbina está acoplada a un compresor y por este otro lado está acoplada a un generador y a través de esta turbina fluye este vapor que cambia de estado cierto desde un vapor sobrecalentado se se enfría y se expande si ustedes se fijan porque la presión de este fluido que atraviesa la turbina disminuye y entonces con este paso de la turbina de este fluido que pasa a través de la turbina es que se genera este trabajo hacia el compresor y este trabajo hacia el generador ya bien entonces podemos calcular el trabajo de la turbina menos W es igual a un M punto por H4 menos H3 y yo lo voy a calcular ahora que va a ser el M punto que es 25 por el H de salida que es 23 2.392,5 menos el H de entrada que es 3300 y algo y entonces me queda menos trabajo es igual a menos 23.776 coma 68 kilowatts que concuerda con lo que nosotros esperábamos que este trabajo fuera positivo porque el sistema le entrega energía al equipo turbina en forma de trabajo y este trabajo una parte se va al compresor y otra parte se va al generador lo que nosotros nos preguntan es la potencia neta suministrada al generador y ahora sí voy a incluir la ecuación hoy estoy y ahora sí trabajo turbina es positivo y entonces el trabajo que genera la turbina va a ser el trabajo entregado al compresor o la potencia entregada al compresor más la potencia entregada al generador esto asumiendo que el 100% de la potencia que suministra la turbina se divide en estos dos términos ya eventualmente podría haber una eficiencia asociada pero nosotros vamos a asumir que toda la energía o toda la potencia que se genera en la turbina se va hacia el compresor y hacia el generador y entonces la potencia que se va al generador va a ser igual a la potencia de la turbina que es 23.777 kilowatts menos la potencia que llega al compresor y en el compresor habíamos calculado que era 3.329 kilowatts y con eso entonces la potencia suministrada al generador por parte de la turbina es 20.448 kilowatts ¿alguna duda? no ninguna super claro super voy a detener el video de la de la